¿Qué parece Wolf Parkinson White? Pero no lo es. Su electro fue normal. También el de él. Por eso dije parece, así como en similar, pero no es igual. ¿Quieres que te ayudemos a ganar la apuesta mientras tu paciente real está en agonía? ¿Quién es el malo aquí? ¿El que no le importa ayudar o los cuatro que no son competentes para ayudar? Hace mucho ejercicio y tiene contacto físico y no en la forma romántica. Sus pupilas... Lo tengo. ¿Tu paciente? No. Hay tiempo para salvarla cuando hayamos salvado mi dinero. Condición neurológica subyacente agravada por infección urinaria aguda de sus escapadas sexuales. ¿Promiscua? ¿Escapadas? ¿Le ponemos una letra escarlata? Lo siento, infección urinaria que obtuvo de gozar de su femineidad. La tratamos con ampicilina intravenosa y aminoglucócidos. Nos ignoras. Todo el tiempo vas en locas aventuras, pero contestas las llamadas. ¡Tú duermes! Sé que me voy a arrepentir de esto, pero de todas formas lo haré. ¿Puedo ayudarte en algo? Aunque... ¡Excelentes noticias! Tienes una condición neurológica subyacente que junto con tu corazón... Dijiste que mi corazón estaba bien. Sí, y dije que mejoraría tu carrera también. Pero eso parece no importarte. Claramente te dieron el premio dorado del perdedor. Sobremarcha simpática. Es un término médico. Así que, excelentes noticias. Claro, si prefieres deleitarte... Solo necesitas barbilla... Y un buen corazón. De nuevo serás quien ganó 20 de sus 20 batallas y no quien perdió 5 de las últimas 5. Técnicamente, la última no la estoy contando. Y gana 50 dólares. Soy doctor. No le digo a un gordo que deje el tocino por menos de 300. Esto es por dignidad. Por los dos. Dame tu brazo. ¡Tu brazo! ¿Qué haces? No te preocupes. Es epinefrina. Es peligrosa. En manos equivocadas, mucho. Así que... Sí, algo. Solo tardará unos segundos. Y ya tienes taquicardia. ¿Qué? ¿Estás loco? Cominamos tu ritmo cardíaco creciente con trauma en el pecho y aplicamos un poco de ciencia a la ciencia. No te preocupes. Lo explicaré cuando despiertes. Ahora, el golpe que supuestamente te noqueó parece que te lo diera un viejo lisiado. Algo así. Oye, ya basta. Tres, dos, uno... Soy más viejo lisiado de lo que pensé. Estás avergonzándome. Pero no tiene sentido. Tal vez si... Aléjate de mí, lunático. Necesitas un trago. Estoy bien. No fue una pregunta. Realmente necesitas un trago. Si tomo un poco más, explotaré. No vas a explotar. Tendrás una convulsión. Lo que probará que tus riñones no están funcionando y tampoco funcionaban el sábado en la noche. Por eso un golpe en tu cuerpo mandó tu presión al excusado y a ti a la lona. ¿Cuántas botellas se supone que tarde? Seis. ¿Y cuántas he tomado? Ocho. No es una ciencia exacta. En otras palabras, nada probará que tienes razón. Me seguirás haciendo miserable porque tú también eres miserable. Eres un idiota. En realidad no quieres golpearme. Porque en alguna parte de tu diminuto cerebro sabes que tienes algo. Por eso detuviste tu trote y tomaste ocho botellas. Porque aunque pienses que estoy mal porque es más simple, también preferirías que estuviera bien. Sería un tonto al darte esperanza si estuviera mal. La última. Eres un tonto. Estabas mal. No es el fin del mundo. ¿Algo más que me quieras decir? Tienes un problema. Creo que si en verdad miraras todo lo que... ¿Algo más? Está bien. Mira. ¡Está bien! ¡Está bien! No. Yo no. Solo... Vete de aquí. Ve a casa. Hablamos luego. En alguna parte donde no estén mis cosas. No hay nada de qué hablar. Ese era el punto. ¿Qué haces aquí? Entrenando para mi gran pelea. Solo necesito que... ¿Bebas cinco botellas más? ¿Que me deje golpear unas veces? Ya ríndete y olvídalo. Esa es tu especialidad. Parece que ya perdiste tu gran pelea. Oye. Tal vez no pueda recibir un golpe, pero aún puedo dar uno. Tres. Dos. 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 Ah, qué lindo día. ¡Gracias!